¡Ah! Este es un buen dibujo. Es cuando Woody le pide al sargento y a toda la tropa que vayan a buscar el móvil de Andy. Andy se iba a marchar a la universidad y hacía ya años que no jugaba con nosotros. Si los soldados trajeran el móvil, podríamos hacer que sonara y atraer su atención. Al conducto de ventilación, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ouch! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestro objetivo es la fuerza, chicos! ¡Gracias! 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 La misión de los soldados ha sido un éxito completo! Andy vino a buscar su móvil Como esperábamos Por un momento me tuvo en sus manos Pero después, cogió el móvil, cerró la caja y enseguida se marchó Poco después, su madre le dijo que ordenara bien su cuarto antes de marcharse a la universidad Decidió llevarse a Woody con él y meternos al resto en una bolsa de basura No lo sabíamos, pero Andy nos metió en la bolsa porque iba a subirnos al desván Y no pudo hacerlo porque su madre nos tiró al cubo de la basura por error